Amigos de Yuenfuyo, ¿cómo están? Bueno, pues hace poco, y desde hace un tiempo, se está hablando del divorcio exprés. Y se presenta el divorcio exprés en algunos estados como un logro. Como un logro para resolver la dificultad a lo mejor de unos esposos que se habían jurado vivir juntos, fidelidad, etc. Y ante una dificultad más o menos grave, a veces no es tan grave, a veces se agrava precisamente por la forma de reaccionar, por el enojo personal que tiene uno o el otro o los dos, y entonces se hace una decisión inmediata. Pues mira, si no podemos convivir, si no nos entendemos, está el divorcio. Es la puerta de salida fácil. Y ya no se vuelve sobre la posibilidad de entendernos nuevamente, de qué hubo cuando nosotros llegamos a este compromiso, en qué nos apoyamos. Entonces, aquello ya no se piensa, sino se ve ya como una relación totalmente agotada, terminada. Y eso es una tontería, porque realmente las personas, aunque sí hay momentos en que nos desgastamos, hay momentos en los que podemos estar cansados, de todas maneras, en aquel esfuerzo que hemos realizado, tenemos un fortalecimiento de nuestro carácter y tenemos también unos hábitos que se nos van quedando. Y para la próxima vez, ya tenemos más capacidad de reacción. ¿Y qué pasa con el divorcio exprés? El divorcio exprés nos presenta una solución inmediata, rápida, entonces ya ni pensamos, ni sostenemos el compromiso que nosotros habíamos hecho como adultos, ya no lo queremos, ya ni lo pensamos. O sea, ya es como la obsesión de resolverlo pronto. Y generalmente, en esa resolución pronta, trabaja poco la razón y trabajan mucho más las pasiones. Entonces, claro que son respuestas totalmente pasionales, totalmente. Y después, cuando hay esa separación, ese divorcio, ya cada quien toma su propio camino, pues claro que ya no queremos dar nuestro brazo a torcer. Preferimos no pensar que hicimos una tontería, no pensar que teníamos que haber tocado otros resortes, que podíamos haber manejado otras cuestiones, que podíamos haber dialogado de otra manera. Entonces, todo lo que es exprés nos atrofia. ¿Por qué? Porque nuestra razón tiene un ritmo para trabajar y no la dejamos actuar. Amigos, que lo pensemos. Las cosas fáciles y las soluciones rápidas para cosas muy importantes no son proporcionales a las respuestas y a los resultados que tomamos. Para ello Influyo, Ana Tere López de Hierro.